El mantenimiento de la actividad, entendemos que sigue todavía siendo posible, que todavía tenemos tiempo y que tenemos espacio para seguir peleando, para que en aquello que nos hemos empezado, y que ayer también las Juntas Generales de Guipuzco, también así lo hice partícipe a todos los grupos junteros, el hecho de que estamos en el periodo de seguir peleando, de seguir luchando, para conseguir ese grupo inversor, para ver si es posible conseguir ese grupo inversor. Y desde luego también en este esfuerzo vamos a contar también, como hasta ahora, con la presencia también de nuestro candidato en las próximas elecciones, el 26 de junio, con Odón de Lorza, el candidato guipuzcuano, para alzar y para poder, como anteriormente he dicho y como ha sido efectivo, la voz de Zumárraga en Madrid, para reivindicar en este caso también nuestros derechos y desde luego nuestras reivindicaciones.